Hola a todos, el video de hoy si es el video campeón de todos, últimamente les digo eso en muchos de los videos, pero créanme que cada día que pasa y yo estudio y preparo nuevos videos para ustedes, me voy sintiendo más segura y más feliz de poderles transmitir a ustedes todo lo que voy estudiando y aprendiendo. El único requisito es que yo sienta que a ustedes les va a servir. Para manejar dolores del cuerpo podemos hacerlo desde la zona del cuerpo que duele, que es la manera en que lo hace la medicina tradicional, o desde el pie o la mano, que es la manera como lo maneja la técnica de la reflexología que se basa en la medicina china. Hoy quiero darle una oportunidad a esto porque siento que para una persona que está en su casa y que tiene un dolor, la alternativa es tomarse una pastilla que les he dicho en todos los idiomas que me parece que no es la solución, a no ser que sea un medicamento formulado por un médico con un objetivo, con una dosis y por un tiempo. Si no es así, yo les ruego que no se metan una pastilla entre la boca, porque es la manera como todo el mundo soluciona hoy en día los dolores y tenemos que ser capaces de darle un manejo al dolor que sea mucho más inteligente. Segundo, con los tratamientos tradicionales, de que yo voy al ortopedista, le consulto por mi dolor, él me manda a fisioterapia, la fisioterapeuta trabaja en cada segmento de mi cuerpo lo que ella encuentra que puede mejorar. Esa es mi profesión, la adoro y la respeto. Pero hoy le vamos a dar la oportunidad a otra propuesta. ¿Y por qué voy a hacer esto? Porque creo firmemente en que eso funciona. Quiero contarles como una anécdota, y es que cuando yo llegué por primera vez a una consulta con el doctor Santiago Rojas, le dije en la primera consulta, yo no creo en lo que usted hace. Eso de que a uno le ponen una aguja en el oído para quitarle la ansiedad, o eso de que a uno le presionan una mano porque le duele la cabeza, a mí explíquemelo. Santiago Rojas era muerto de la risa. Dice, es que esto no es la medicina normal, no es la medicina tradicional. Esto está basado en una medicina china y en otras disciplinas que no es lo que usted aprendió en la universidad. Yo sí en la Universidad del Rosario aprendí, que si me dolía la cadera tenía que mirar la cadera, que si me dolía la rodilla miraba la rodilla, pero nunca en la vida me enseñaron que si a mí me dolía la cabeza agarrara el dolor de cabeza desde la mano. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Quiero que ustedes ensayen esto en su propio pie o también que lo ensayen en el pie de un familiar. Hoy tenemos una paciente estrella que es Daniela Salazar, colega mía, por supuesto, pero que nos va a hacer el favor de servir de paciente para este video. Daniela Salazar, ¿te sientes tranquila de que yo te vaya a hacer todo lo que te voy a hacer en el pie? Completamente. Bueno, acuérdense de esta respuesta ahorita, cuando ya empiece a dar alaridos. ¿Sí o no? Bueno, primero que todo, cuando yo voy a hacer una sesión de reflexología para el objetivo que sea, empiezo por mover el pie. En todos los sentidos de una manera amable, respetuosa. No estoy pretendiendo llevar el pie a un arco de movimiento por allá lejos, donde él naturalmente no llega. Es una pura movilización del pie. ¿Cuántos círculos le voy a hacer? Más o menos ocho. Y me devuelvo. Uno, dos, tres, cuatro. Si tú sientes que estarías más rico relajada atrás, como en efecto creo que lo vas a sentir, entonces, esto lo va a pedir el paciente en el primer paso. Cuando empiece a moverle el pie, ya la persona va a querer entregarse a la relajación. Porque una sesión de reflexología debe ser para todo el cuerpo. Hago esto. ¿Cuántas veces puedo hacer dos o tres vueltas? Si Daniela se queda dormida, me avisan. ¿Sí o no, Daniel? Esto es lo más rico que le pueden hacer a uno en la vida. Esto. Ya le hice dos vueltas en el sentido de las manecillas del reloj y en el sentido contrario. Le voy a movilizar el pie de esta manera. Así. Observen que yo la parte trasera del pie de ella, esto lo estoy agarrando con mi mano. Eso se llama el retropie, que es la parte de atrás del pie. Y el antepie se lo voy a mover con mi mano. Pensemos cuántos de ustedes se han hecho una maniobra así en el último año. Y les apuesto que el 98% de las personas no han considerado hacer un desbloqueo en este sentido del pie, que produce tanto, tanto bienestar en el cuerpo. Habiéndole avisado al pie que lo voy a trabajar, voy a empezar por la ciática. Porque creo que la ciática es de las dolencias que más daña la calidad de vida de una persona. Para trabajar una ciática, tengo que trabajar sí o sí dos cosas. La cadera de la persona y la columna de la persona completa. Vamos por la cadera. Yo para trabajarle la cadera, me voy a lo que se llama el maleolo. Te voy a voltear un poquito así. Maleolo interno y el otro, voy para el otro lado, es el maleolo externo. Voy a empezar a soltar el maleolo interno. ¿Qué me estoy poniendo en mi mano? Un aceite de almendras. Ustedes pueden usar lo que tengan en su casa que les sirva para hidratar la piel y para que su mano resbale de una manera armónica, como se los estoy mostrando. Este es el maleolo y yo voy a hacer un semicírculo. Me imagino que pinto una C hacia arriba, una C hacia arriba y le hago esto, esto. Estoy soltando la cadera. Quiero que este video lo guarden porque estoy segura que dentro de una semana, dos, tres, unos meses, me van a escribir pidiéndome, por favor, el video en donde yo trabajé la asiática, el dolor de cadera, el dolor de rodilla, con reflexología, que no lo pueden encontrar. Guárdenlo y compártanlo en este momento. Acá tenemos una compañera que se llama Lola, que es uno de los amores de mi vida, que quiere participar en el video y yo no soy capaz de decirle que no, y Daniela tampoco porque ambas la queremos. Seguimos soltando la cadera, pasando mi dedo pulgar por debajo del maleolo. Este es el maleolo interno. Más adelante, en este mismo video, vamos a trabajar directamente la cadera, pero en este momento estoy soltando la cadera con el objetivo de soltar un dolor de asiática. Para el otro lado, Dani, volteate. Lo que le liberé, que fue maleolo interno, es pensando en la parte más pélvica, más hacia la línea media de la cadera. Vamos a liberar ahora la parte externa de la cadera para poder manejar una asiática de verdad desde todos sus ángulos. Acá, vamos al maleolo externo. Le unto mi aceitico de almendras, hidratándole el pie. A mí me llegan a hacer una sesión de estas y se me quitan no solo la asiática, sino todos los dolores de mi cuerpo. Imagínense una C debajo de este maleolo. Una C. Una C. Acá. Vamos a empezar a reteñir esa C. Por detrás, por delante. Por detrás, por delante. Atrás, adelante. Voy a hacerlo seis veces. Atrás, adelante. Para este momento, siento yo que la cadera de Daniela ya soltó la tensión que tenía. Ahora, nos vamos a soltarle la espalda, porque acuérdense que este pedazo del video es para la asiática. ¿Cómo encuentro la columna en el pie? En esta ocasión, voy a cambiar de pie, porque por razones de cámara me va a quedar más cómodo. Este pie lo pongo así, esto. La columna vertebral de cada uno de nosotros la tenemos dibujada en el pie, literalmente dibujada. Acá, a esta altura, queda la cabeza. Acá, vean el cuello. Y acá arranca toda la columna vertebral de la persona. Esto puede ser la columna dorsal, esta parte de arriba. Esto, columna dorsolumbar, columna lumbar y columna lumbosacra. Ahora, ¿qué parte de la columna voy a liberar? Toda, toda, porque el músculo paravertebral de la espalda, que va desde el cuello hasta el coxis, es el mismo músculo. Si yo tengo tensionado el cuello, eso me va a afectar la parte torácica, la parte dorsolumbar y la parte lumbar. Por eso, con la columna, sea donde sea el dolor, yo tengo que liberarla toda. Acá, aceite de almendras en todo el borde interno del pie. Primero, antes de empezar a concentrarme en una parte o en otra, yo le movilizo esta energía del pie completa. Dani, ¿qué se siente? Hay una parte en donde se siente dolor, pero en otra parte se siente como que se relaja. Como que tú sientes que puede haber dolor como en esta parte más alta o en esta parte más baja. Te voy a decir en dónde te digo yo que creo que puede haber dolor. En general, Daniela, le siento la espalda muy bien. Cuando una persona tiene compromiso de mucho espasmo, mucha contractura en su espalda, acá, en este punto, como dorsolumbar. No lumbar, lumbar, no dorsal, como en la mitad de la espalda. Aquí, lo siente uno en el pie, es impresionante, pero lo que ustedes tengan en la espalda, el pie lo va a dibujar milimétricamente. El pie de Daniela debería ser el pie modelo, porque en general tiene la espalda bien. Pues claro, ella hace ejercicio, hace pilates, hace estiramiento, y seguramente por eso tiene su pie bien. Estoy soltando toda la columna y ahí me va a aparecer la parte bajita. ¿La siente? Se siente como si uno tuviera unas fibras de pique por dentro del pie, que se mueven. Pero a uno le hacen esto y el descanso es impresionante. Como la ciática es un atrapamiento del nervio ciático a nivel lumbar, ya en este momento me voy a concentrar en eso. Esto es dorsal, esto es cuello, esto es cabeza. Yo todo esto ya lo trabajé, pero voy directo a la ciática, que es exactamente donde Daniela tiene el punto que no siento tan bien. Acá. Y ahí me concentro. Y le hago movimientos a la redonda. Con el pulpejo de mi pulgar. Se puede hacer, pero no me gusta. Porque para el terapeuta, eso implica mucho trabajo del pulgar y una risartrosis en el futuro. Les voy a mostrar cómo lo pueden hacer sin ningún costo para quien lo hace. Hacen un triángulo con su dedo. Y con el dedo en esta posición, se vienen para acá. Y trabajan lo mismo que trabajarían con el pulgar. Dani, puedes expresar todas tus emociones. Duele bastante. Se siente bastante tenso. Esto en una persona con ciática va a ser muy, muy doloroso. Pero va bajando. ¿Cuál es el objetivo? Que la persona que hace esta maniobra, esta maniobra, no la suspenda hasta que quien está recibiendo el masaje no le diga, yo creo que ya. Porque eso suelta. Y suelta en el pie, pero lo más importante es que suelta arriba en la columna. Y acá seguimos con el talón, porque no podemos parar en la columna lumbar y olvidar en toda la parte que termina la columna. Voy para abajo. Termino. Haciendo una buena movilización profunda del talón. Tanta gente que ha escrito preguntando qué hacer con un espolón calcaño, mándenles esta parte del video, porque si tienen un espolón calcaño, esto lo van a necesitar. No desde el punto de vista de reflexología, desde el punto de vista de manejo de un espolón calcaño. ¿Cómo hago para quitarme un dolor de rodilla sin tocarme la rodilla? Desde el pie, con reflexología y con medicina china. Observen. Dani, tú eres mi alumna, ¿listo? Entonces, tenemos el maleo en lo interno, que es este huesito de acá. Este es el huesito, yo voy a poner el otro para que por efectos de cámara se vea todo muy bien. Este es mi maleolo interno. El maleolo es este huesito que tenemos acá. Exactamente donde sienten que el maleolo es una montañita que ya bajó, ahí toman la medida de cuatro dedos. ¿Listo? Y acá se van a imaginar un anillo negro que yo pinto. Acá, cuatro dedos por encima. Vean el anillo tan bonito que me estoy pintando. Acá es el anillo tuyo, Dani. Daniela creyó que salía de acá invicta. ¿Qué va a salir invicta? Sale con el anillo para mejorarse el dolor de la rodilla. Y van a borrar el anillo que dibujaron con un marcador. Lo van a borrar con la terapia que se van a hacer. Aceite de almendra o el aceite que ustedes logren conseguir en su casa. Y me voy a sacar este dolor de la rodilla. Vamos a borrar el anillo. ¿Esto duele? Dani, todo lo que quieras expresar. Duele un montón, Marce. ¿Cuál es la rodilla operada tuya? Esta. Es una manera de liberar mi rodilla. ¿A mí me duele? Claro que me duele. Yo tengo artrosis en la rodilla. Pero me parece que esto es un secreto que ustedes pueden aprender y ayudarse ustedes o ayudar a cualquier persona que diga que tiene dolor de rodilla. Duele mucho. Sí, bastante. Y termino liberando mi anillo. Si ustedes sienten más dolor en esta parte que en esta parte, probablemente el problema de su rodilla está más interno que externo. Yo personalmente lo siento mucho más duro acá que afuera. Ustedes, en comentarios, me pueden dejar la nota de cómo fue su experiencia haciendo esto. ¿Dónde les dolió más? Probablemente les va a doler en la parte de atrás de la rodilla. Acá, por detrás. Dani, ¿cómo les vas a mostrar que te hiciste el masaje? Arriba. Estamos borrando este anillo que nos hicimos con un marcador. Porque nos estamos tratando el dolor de rodilla con reflexología. Terminado eso, sacamos del pie todo lo que sobró. Sacamos del pie todo lo que sobró. Todos ustedes viendo este video soñarían con tener una sesión de estas. Y por eso, les dejo el video para que lo guarden. Y para que el día que tengan un ratico para regalarse, adelante, organicen una silla donde hacerse y una botella de aceite. Porque no necesitan nada más. ¿Lista para el dolor de cadera? Aceite. Aceite. Acuérdense que cuando trabajamos la ciática, les mostré que para trabajar una ciática, lo primero que toca liberar es la cadera y después la columna. Pero con la cadera tensa y contracturada, la columna no va a trabajar igual. Por eso, ambas cosas hay que soltarlas. Aquí no tengo ciática. Aquí tengo un dolor en mi cadera por artrosis, por sobreuso, por una caminata larga que hice, por cualquiera que sea la razón. Volvemos y buscamos el maléolo. Este maléolo. Y le vamos a hacer la maldad a Daniela de hacerle la pintura. Ay, no me pintó porque tenía aceite. Ay, no me pintó. Bueno, imagínense un semicírculo aquí debajo. Y que Daniela tiene que borrarlo con el masaje. Un semicírculo acá debajo. Aquí el aceite ya no es amigo de la tinta. Del esfero. Pero, ¿cómo le dicen en otros países al esfero? Nosotros en Colombia le decimos bolígrafo. ¿Cómo le decimos a un esfero? Bolígrafo al esfero. Esfero, Marcia. Esfero. La gente le dice bolígrafo en otros lados. Suelto. Lapicero. Si yo siento que el dolor de mi cadera es más hacia la línea media, o sea, acá, la ingle, una artrosis de cadera, el tratamiento de reflexología que voy a tener que hacer es acá, en la parte interna, en el maléolo interno, que es el de la tibia, que es este. Mientras Daniela sigue haciéndose su semicírculo, retiñendo el maléolo, vamos a pasar, después de esto, a un dolor de cadera que no es de acá, sino de afuera. ¿Cuánta gente escribe todos los días hablando de bursitis trocanterica, Marcela? ¿Yo qué hago? Ya les voy a mostrar. Antes de terminar, Dani, vamos a hacer el caminito. ¿Cómo es el caminito? Yo hago presión con mi dedo y avanzo. Presión con mi dedo y avanzo. Presión y avanzo. Presión, avanzo. Uno desde el pie puede mover la energía de todo el cuerpo. Atrás. Presión. Presión. Esto se llama el caminito. Adelante. 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 Esto. Y me devuelvo. Atrás. Esto lo vamos a hacer tres veces hacia adelante, tres veces hacia atrás. Yo ya voy en mi segunda, Dani. Voy para adelante. Voy para adelante. Y acá. Vamos para atrás. 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 Y voy a terminar con esta yéndome hacia adelante. Hacia adelante. Descanso. Para todas las personas que sufren con sus rodillas, con artrosis de rodilla, con dromalacia rotuliana, rupturas de ligamentos, lesiones de menisco, recuerden que existe el curso completo Sana tu rodilla con Marcela. Acá les dejo el enlace porque es una fisioterapia del más alto nivel que pueden hacer desde la comodidad de sus casas. En muchas provincias, pueblos y lugares del mundo no existe un fisioterapeuta especializado en rehabilitación de rodilla que de verdad les haga unas sesiones en las que ustedes tengan garantizado que van a estar mejor de hoy en un mes, en dos meses, en tres meses. Entonces, revisen este enlace porque puede ser el curso que les faltaba tener en su vida. Vamos a liberar la parte externa de la cadera. Acá voy a hacer Daniela de paciente y yo se lo voy a hacer como terapeuta. El semicírculo es este. Imagínense una línea negra gruesa que va de atrás hacia adelante. Así. Y lo voy a trabajar hacia atrás con un poquito de aceite. Hacia atrás. Me vengo por detrás del maleolo. Para los que les gusta hacer crucigramas, cuando les digan cómo se llama el huesito del tobillo en el que termina la tibia o el peroné, maleolo. Bueno, guarden este nombre porque lo van a necesitar algún día para el crucigrama. Adelante. Atrás. Estoy soltando dolor de la parte externa de la cadera. Toda la gente con bursitis trocantérica. Acá les dejo el tip. Hacia afuera. Hacia afuera. Y sigo con el caminito para terminar. Presión, caminito, presión. Adelante. Caminito. Adelante. Adelante. Presión. Atrás. Este es mi primer recorrido y son tres. Dani, ¿qué se siente? Duele, pero solo en una parte muy chiquita. Como ahí donde estás llegando. Ahí. Pero es como dolor, dolor o como dolor con placer. Un buen dolor. Es un buen dolor. Es un buen dolor. Si ustedes quieren sentir un buen dolor, consígase una botellita de aceite y sáquenle los cinco minutos a hacer esto. Descanso. Ya te puedes quedar dormida porque se acabó tu sesión de reflexología. En general, el cuerpo les duele a ustedes por una razón. Están quietos. Están quietos. Quedarse quietos es lo que más puede hacer que el cuerpo duela. Si usted tiene artrosis, tiene que moverse. Si tiene osteoporosis, tiene que moverse. Si no le duele nada, tiene que moverse. Si le duele la cabeza con mucha frecuencia, tiene que moverse. Si tiene bruxismo, tiene que moverse. Quiero dejarles de verdad, con todo mi corazón, el enlace para que vayan a la suscripción, que fue el sueño dorado de mi vida. Que existiera un Netflix, donde uno puede entrar y mirar. ¿Qué quiero hacer ejercicio para la rodilla, para la espalda, para la fibromialgia? Ejercicio de bajo impacto, ejercicio que sea difícil, una sesión de pilates exigente en el piso. Listo, la tienen. Ejercicio para la osteoporosis. Pueden entrar y lo mejor es que lo pueden ensayar gratis. No pierden nada. Entren, hacen unas sesiones. Es gratis. Y solo si les gusta, siguen con la suscripción. Pero créanme que puede ser el secreto que faltaba para mejorar la calidad de vida. No solo suya, sino de sus familiares. Suscríbanse al canal. Porque suscritos al canal van a tener acceso a toda esta información de valor. Que hacemos con tanto cariño y con tanto estudio para cada uno de los videos. Si están en Facebook, mándenos estrellas. Si están en YouTube, busquen el corazón. Porque mi hijo Alejandro dice que siempre hay que seguir el corazón. Le dan clic al corazón y nos mandan una manifestación de cariño. Es la manera como ustedes pueden participar de un programa y de un sueño como este. Que es mejorar la calidad de vida de toda la población de habla hispana en el mundo. Nos vemos en el próximo video.